...solidero que aún todavía seguimos latente en el uso de la gente, el público, tanto del Distrito General como del Estado de México. Estamos con ustedes directamente desde la colonia Romero Rubio, con el afán de brindarles lo mejor de la música. Parte de nuestro talento, queremos brindarlo con ustedes en Chihuahua, en este programa. I know, I know, I know, I know, I want you, I want you. Todo listo, jóvenes. Les hablo de señor, que aplausos, gozo. Iniciamos. Ay, jóvenes, vemos bastantes caras conocidas en este ambiente, en este evento aquí en Chihuahuacán. Veo que viene gente de lejos, está presente mi gran amigo Chilusos, el segundo amigo Iván. Ellos son de Ciudad Neza, son de la Bala Rososa, que ya nos están acompañando en este programa. Está presente mi dejado, él es mi dejado sonido torpente, el gigante de la música de Ecuador. Alguien te lo va a poner a la música ecuatoriana, mi dejado sonido torpente, que ya nos acompaña en esta ocasión. Saludos también, por supuesto, él también viene de Ciudad Neza, nada menos nada más la participación que está con nosotros, mi amigo. El sonido, él es sonido matalcero, ¿cómo se llama? El sonido matalcero, es el Chihuahua Mayor, señores. Vamos a iniciar desde abajo hacia arriba, con cumbias inéditas, cumbias brostosas, como esta que te voy a presentar. Este tema lo estrenamos con la banda sanjuanera de San Chimilfo, y le pusimos la cumbia sanjuanera. Iniciamos. Iniciamos. Y vuelve a mi cumbia, en el Grupo Bacano, en el Grupo Bacano, en el Grupo Bacano, la gente que radica en la red americana. El tema nos dice, por favor, señor Palacios de San Juanita, para saludar a los amigos, los amigos de la provincia de Valencia, para el AMQ, para el Chino, para el Facha, para el... Iniciamos. Iniciamos. Se llama, se llama, se llama, San Juanita. ¡Venga, San Juanita! ¡Venga, sabroso! ¡Venga, San Juanita! ¡Venga, San Juanita! ¡Suscríbete al canal! ya que es acordeón ahí se corta y zapaluja ya llegó el taliz porque no es el padre nuestro a ver, solo viene a escuchar a mi padre y al maestro Mariana Karen Andy Claudia ya llegó el sonido de Gampare venga el acordeón una brazosa Gonzalo Pérez San Pizote Chico Sancion Segunda Un Legao Hay una familia que hasta queda y esos pescados hay para algún día hay para algún día hay para algún día este grupo va a quedar en Nueva York señores Sacre Corrompia y camina Jorge Francisco venga esa buca ahora es mi sábado Ana y el rey de Hispanaones somos chinos mucho Jaime Elapo Jorge Jorge Montenegro Los pachicones Los pachicones los agentes de zapaluja ¿Ell es acordeón? ¿Ell es acordeón? Yo voy a sovereignty Yo voy a sovereignty En Camina, Jorge Francisco. En Camina, Jorge Francisco. Suena. En Camina, Jorge. Mucho. ¡Muy! ¡Aime! Para la gente de Simalbaquía, vengan. Con orgullo. ¡Ahí te va ese buque! Toda la banda. Toda la banda. Toda la banda de piedras. Esos duques. Kilómetro 28. Pibis. Ese gordo. Beto. Betas. Coyo. Fernando. Jäger. Ese guacazo. Venga, esa caja bacana. Arriba. Esos garrufos. Garrufos. Estafalapa. Ese bus. ¡Venga, Sonita! ¡Eso para azúcar! ¡Eso hay cabecitas! ¡Y el quitomate de los silenciosos! ¡Viva la Virgen Morena! ¡Y ahora la Lujana! ¡Joy Llehorso! ¡El chichosísimo de la República Mexicana! ¡Eso con el rujo! ¡Eso es la paluca! ¡Eso es la paluca! ¡Eso es la paluca! ¡Eso es Ricardo Galeño! ¡Eso es la sensación Casino! ¡Es el feliz de muñeco! Guerrero Banda Patrotes Super Cuajar El Lino Cotas y Barbás El Lazo Caldera El Lazo Caldera Acá hay quien más queremos más Los Llegados Lufo Deposiendo Toluca Lazo 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 van a acordeo empacando Lazo van a acordeo empacando Lazo van a acordeo empacando Y nos dimos Toda la banda de Dr. El Colorado ¿Eso? ¿Eso? El oso Jorge Frausto